Tiene que ver con la movilización que hemos hecho en el día de ayer en Terreleu y puntualmente el reclamo contra el gobierno nacional, contra el gobierno de Buenos Aires. En ese marco defendemos que lleguen a Chubut las mismas cosas que pueden llegar para el resto de los lugares. Acá hay un tema puntual, más que das neves, que lo van a perjudicar porque no haya un empleo o una casa. O alguna cosa de ese tipo, la ligan todos los chubutenses y en ese marco compartimos el reclamo de que tienen que llegar estas cosas en forma equitativa. Una cosa, el cuestionamiento al gobierno kinerista y otra cosa, perjudicar a la Patagonia completa porque en un lado está la Alicia Kiner, en otro lado está das neves, etcétera, etcétera y no tener en cuenta a los migrares que viven en condiciones climáticas absolutamente adversas y que complicarle, trabarle la construcción, el petróleo y la pesca significa perjudicar a miles y miles y miles de personas. El reclamo que venimos haciendo hace cuatro meses, el compañero Raúl Castela ha hecho la denuncia hace ocho meses, entonces el tema es más por el tema de la corrupción que ha habido en el MIG, o sea, lo interno que ha habido en el MIG acá en Chubut. Con el gobierno provincial venimos a apoyar los reclamos que tiene el gobernador para el pueblo chubutense, para todos los compañeros y los que no están dentro del MIG y toda la gente que tiene la necesidad de la vivienda, que tiene la necesidad, por ejemplo, los compañeros petroleros que hoy en día están siendo despedidos injustamente, entonces todos esos reclamos nosotros también apoyamos al gobierno provincial para hacer extensivo el reclamo a todo el país.